¡Táganle licencia a tu novio! ¡Dáganle licencia a tu novio! ¡Táganle a mi caraela! ¡Qué es lo que dice la mente tu licencia! ¡Dáganle licencia a tu novio! ¡Qué rico, perra! La vida, jajaja El ancla, el cuele ¡Brillic Music! ¡Pah! Tú no querías que yo te pegue a un tema ¡Tú lo dices! ¡Digan lo que quedan que ni ganas! Black Market Records Que saben, saben quién estos son ¡Talentazo! ¡Tanero esto no es un tema! ¡Ton temazo! Conmigo pa' que baili pa' que osi pa' que tú te tires un paso ¡Tú lo preparados! Y ahora suéltame, suéltame, se te afija de mi caraela ¡Ságanle licencia a tu novio! ¡Que si no se ve la gobera! ¡Tú estás pendiente a mi hija! ¡Por eso que la tía no provee! ¡Ságanle licencia a tu novio! 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 Ey, mi hija, ¿qué te pasa? Me derrumpo por la cabeza. No pongo un deschoco por la fresa. Tú eres mejor que yo. Acerejé a la locura esa. Me permití cojarte por la fiesta. Camila. Suéltame, suéltame, saca fija mi carabela. Sacale licencia tú o yo. Que eso no se vela ni gobera. Tú estás pendiente a mi hija. Por eso es que la tía no propena. Sacale licencia tú o yo. Sacar fija mi carabela. Sacale licencia tú o yo. Sacar fija mi carabela. Sacale licencia tú o yo. Sacar fija mi carabela. Ustedes por los dedos y nosotros por los bailes. Ey, me dijeron suena. Dicho que tú tienes un pito suena. Ve a ti tu cumpleaños noche bueno. Quería que vea tu mami. Po, 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 po. Aún es que te empiezas. Aún es que te empiezas. Aún es que te empiezas de, joder, 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 joder. Dime una pieza, pieza. Aún las defiendas. Sacale licencia tú o yo. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Wising, vigalmita la vela Y ahora G지를 no me lo van a explicarle la gente que me cueste con cualquiera Cualquiera, no me lo van a explicarle Y ahora Suéltame, suéltame eso que hacía mi cara vela Sácale licencia a tu honro Que si no se vela ni jovena Tu estas pendiente a mi hija por eso que la tuya no trope. Sácale licencia a tu hoyo, hasta arriba de mi cara vela. Peado, peado y nuevo, pa' que sean de guaje y de rutina. Las antenas y las piezas que no es cualquiera, hoy ni mo' ponerle disciplina. Yeah, yeah. Black Macker. Oye, Tony Music. Oye, yo, cambiamos la joda. Los caguas. Oye, honey, pero soy Lenu, que es abierto y se vea sola, tú sabes que? Yeah. El ancle de la pieza. Oye, porque explote con Mertene. Oye, yo sin tu papá y no te inscribí, pa' que te dejo la breja en el huicho. Sabor del loco. Ja, ja.